Las condiciones, bueno, para hoy viernes vamos a mantener con una jornada ventosa durante la tarde, con baja sensación térmica provocada por el viento del sector sudoeste, que nos va a afectar buena parte del día, prácticamente toda la tarde, recién se espera hacia el final de la noche que rote más hacia el oeste, por lo tanto va a ser una jornada, como te decía, con este viento moderados, este, regulares, con ráfagas fuertes durante la tarde, que va a provocar baja sensación térmica, porque ya tenemos estimado que la máxima no va a superar los 9 grados, por lo tanto nos vamos a mantener con baja sensación térmica. Este aire frío que ha ingresado ya a partir del día de ayer, está provocando así de manera aislada y ha provocado en algunos sectores de cordillera, algunas nevadas, en la zona de Ushuaia, agua nieve, alrededor de nuestra ciudad también, que en realidad ya en esta época del año no afecta, pasa totalmente desapercibida, pero lo que sí afecta es el frío, ¿no?, la baja sensación térmica, porque se nota que, bueno, que se han registrado estas precipitaciones en la zona de cordillera. Para mañana sábado lo que se espera, bueno, es que lentamente se recupere la temperatura, comenzaríamos con una mínima de 1 o 2 grados, hoy fue de 0 grados la mínima, para mañana entonces entre 1 o 2 grados sobre 0 la mínima, hacia la tarde podemos llegar a los 10 o 11 grados, o sea, recuperándose, no se espera que tengamos vientos intensos durante el día de mañana, porque, bueno, va a ingresar abundante nubosidad, un sistema que nos va a traer mucha nubosidad y disminución de la intensidad del viento. Entonces mañana de a poquito recuperándose. El domingo ya vamos a tener mejores temperaturas hacia la tarde, estamos en 15 y 16 grados ya recuperándonos, pero una jornada ventosa para el domingo, se espera hacia la tarde, viento nuevamente del sector oeste, por ahí rotando un poquito el noroeste, bueno, ventosa la tarde del domingo con buenas temperaturas. Bueno, entonces un resumen por favor. Como no entonces, hoy viernes una jornada ventosa, inestable, por ahí se pueden repetir algunos chaparrones, con baja sensación térmica, máxima 9 grados. Para mañana la mínima 2 grados, la máxima 11 grados, buena jornada, menos intensidad de viento, mucha nubosidad. Domingo, menos nubosidad, ventoso durante la tarde, máxima 15 grados.